El presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Nariño manifestó la importancia de esta obra que entrega el alcalde Gustavo Adolfo Vélez para el sector que representa. Puntualizó que esto generará desarrollo social y un ambiente de confianza de los habitantes de la zona con el gobierno local. De verdad que es una obra que ha generado mucho impacto en la comunidad y agradecido con la administración, con el señor alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román, y agradecerle, agradecerle de parte como representante de la Junta de Acción Comunal, de todos los nariñenses, agradecerle por esta gran obra que verdaderamente es para el beneficio de todos los niños, de todas las familias de nuestro corregimiento de Nariño. Otro de los que se mostró entusiasmado por la ejecución de este proyecto fue el presidente del Consejo Municipal de Tuluá, Óscar Osvaldo Gómez. Hoy es un alumbrado, como lo decía el alcalde y como tuve la oportunidad de hablar con la gerente en plazas municipales, que es mañana y en otras horas de larga envergadura, que son la pavimentación y recuperación de algunos alcantarillados de mi corregimiento, algunos callejones. Esperemos pues que a través de estos cuatro años se hace reflejado ese progreso, porque Nariño ahora está muy olvidado. Yo hoy estoy, como se ha dicho, empujando desde el Consejo Municipal para que eso sea una realidad. Y no solamente el compromiso con el corregimiento de Nariño, hoy tengo un compromiso inmenso con la ciudadanía tulueña, sino que yo quiero primero mostrar mi casa, mostrar lo que hice con mi casa para poder mostrarle a los demás ciudadanos lo que pueda hacer por los demás sectores. Hoy me siento muy orgulloso de verdad de ser presidente del Consejo y tener la oportunidad de inaugurar la primera de tantas de mi corregimiento y esperemos que en todos los otros años podamos seguir haciendo lo mismo. La meta es en este periodo seguir gestionando para lograr el embellecimiento de nuestro parque del corregimiento de Nariño y no solo el parque, muchos de los sitios y muchos sitios de nuestra comunidad del corregimiento. Gracias por ver el video.